Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido Es inútil que quiera buscar otro amor como el tuyo Porque soy y soy sin igual el que el más te ha querido Es en vano que quiera olvidar por más que lo he fingido Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo Y que te deje saber que yo soy el que el más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Le prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo enseño Y te voy a adorar esta vez Como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré El que más lo he querido Que rodillas le pido al Señor Señor, que me quite el castigo, y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío, que mi vida te voy a entregar, como tanto lo ansío. Y te voy a adorar esta vez, como nunca he sentido, porque soy y por siempre ser el que más te ha querido. Gracias por ver el video.